Gracias por estar con nosotros, es un placer tenerte aquí Florentino, experto en relaciones internacionales y de alguna manera pues te invitamos para que nos des una visión sobre todo lo que está aconteciendo en Ucrania, también en la política latinoamericana, desde el punto de vista de Europa, que siempre es obviamente un socio comercial y un socio empresarial comercial bastante importante. Entonces, lo primero que me gustaría que platicáramos Florentino es ese tema que nos trae a todos un poquito de cabeza ahora mismo, el tema de Ucrania. Un poquito del contexto. Crimea en 2013, la presencia de milicianos pro-rusos en Ucrania, el apoyo ruso, la presión para que Ucrania no esté en la Unión Europea, el miedo a la OTAN, si es que se puede llamar así. Para entender un poco ese contexto, Florentino, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando en esa zona? ¿Y por qué es tan importante también ese pasado reciente? Bueno, lo que está pasando es que el gobierno ruso ha concluido que se han dado un conjunto de circunstancias que tienen que aprovechar porque pocas veces va a ser para ellos tan fácil lograr victorias fundamentalmente diplomáticas. Me refiero a un presidente de Estados Unidos, que es una persona mayor, que se nota cierto cansancio y no siempre está todo lo bien que cabría esperar, que no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras porque ni siquiera puede controlar su propio partido. Tanto el Partido Demócrata como el Republicano están en abierta crisis interna y entre ellos. Y por lo tanto, la posibilidad de que el presidente Biden mantenga posiciones de firmeza en política exterior son muy limitadas. Aquí hay que tener muy en cuenta el desprestigio, no ya solo de Biden, sino de todo Estados Unidos, por la mala gestión de los conflictos en Irak y en Afganistán. Y la muy penosa y prácticamente ridícula salida de los aliados encabezados por Estados Unidos, pero no solamente Estados Unidos, de Afganistán. Y por lo tanto, ese fondo de armario. A ese hecho hay que sumar que en estos momentos el gobierno de la República Federal de Alemania se acaba de formar, es un gobierno tripartito, donde las relaciones entre las partes son francamente mejorables y en concreto las relaciones entre el Partido Verde y los socialdemócratas sobre la política energética y sobre las relaciones con Rusia son muy malas. No hay por lo tanto acuerdo. Y recordemos también, y esta es una herencia de Angela Merkel, que Alemania tiene una dependencia estratégica del gas ruso. porque para poder abandonar la energía nuclear, en estos momentos ya solamente le quedan tres centrales nucleares a Alemania, que quiere cerrar este año. Entonces, para compensar esa carencia, lo que ha hecho es contraer un vínculo estratégico con Rusia, de tal manera que Alemania difícilmente va a adoptar posiciones de firmeza respecto de Rusia. También recordar que cualquier política de firmeza que pase fundamentalmente por sanciones, cuando se sanciona a un país, también se sanciona a las empresas que comercian con ese país. Estamos por lo tanto hablando de crear problemas a Mercedes, a Siemens, a Bosch, a EG, a BMW, a Audi, a Volkswagen, a las grandes empresas alemanas. En tercer lugar, en Francia, la otra gran potencia continental, ha iniciado ya el proceso de campaña electoral. Por lo tanto, tampoco es un momento de que los candidatos, y fundamentalmente el actual presidente que vuelve a presentarse, el señor Macron, quiera asumir posiciones de mucho riesgo que puedan volverse contra él. Por lo tanto, tenemos un escenario donde el gobierno ruso dice, atención, que tenemos un margen de maniobra. La segunda fase es, puesto que lo tenemos, hagamos una demostración de fuerza. Y esa demostración de fuerza es rodear Ucrania de tropas, enviando un mensaje, tengo músculo y disposición a utilizarlo. Y lo tercero, que es lo más importante, es que la diplomacia rusa coloca dos documentos sobre la mesa, dirigidos, en realidad, los dos, a Estados Unidos. Y lo que viene a decir es, ha llegado el momento de poner fin al marco de seguridad europeo derivado de la disolución de la Unión Soviética, y que en gran medida es el marco derivado del final de la Segunda Guerra Mundial. Y en esos dos documentos se exigen tres cosas, y las tres, en realidad, van dirigidas solo a Estados Unidos. La primera es, Estados Unidos tiene que retirar todo su armamento nuclear de territorio que no sea de soberanía. Por lo tanto, fuera todas las armas nucleares norteamericanas que están en estos momentos en Europa. Segundo, Estados Unidos tiene que abandonar su presencia, perdón, su presencia, en bases militares establecidas en países que fueron parte de la Unión Soviética. Y lo tercero, Estados Unidos tiene que comprometerse y, consiguientemente, la OTAN, de que no se aceptará en la Alianza Atlántica, en la OTAN, ningún nuevo miembro que previamente haya formado parte de la Unión Soviética. Detrás de esto, lo que hay es, uno, echar a Estados Unidos de Europa, reducir su presencia, básicamente, con la presencia diplomática e institucional. Y dos, lograr de Estados Unidos el reconocimiento de que Rusia tiene derecho a tener un área de influencia. Eso, en términos históricos, supone volver a la denominada doctrina Brezhnev, que quiere decir que los estados vinculados con la Unión Soviética tienen una soberanía limitada. Una soberanía limitada porque no pueden tener política exterior y política de defensa propia, sino política exterior y política de defensa supeditada a la de Moscú. Bien, ese es el objetivo de toda esta operación. Es decir, la amenaza sobre Ucrania es instrumental. Lo final es lograr un nuevo acuerdo sobre seguridad europea, donde los europeos no cuentan demasiado, porque a Rusia no le preocupan los europeos. A Rusia lo que le preocupa es el vínculo transatlántico. Es decir, el compromiso de Estados Unidos con la seguridad de Europa. Por eso, la negociación se está haciendo con Estados Unidos. Ha habido ya dos reuniones. Esta semana toca a Estados Unidos presentar un documento formal de respuesta a los dos documentos que presentaban los rusos. Y a partir de allí, o bien vamos a una nueva reunión, posiblemente, al máximo nivel, Biden-Putin, o si no, se cerraría la vía diplomática y entonces daríamos paso hipotéticamente a la vía militar. Eso quiere decir que no tenemos ni idea. Me imagino que apenas habrá tres personas en Moscú que sepan lo que puede ocurrir. Porque eso es un plan muy trabajado durante mucho tiempo por el equipo de Putin y ellos tienen todo escalonado, como una escaleta en un programa de televisión. Si son las dos y cuarto estamos hablando de esto y si son las dos y veinte estamos hablando de otra cosa distinta. Pues esto es lo mismo. Ellos tienen todo escalonado y caben desde nuestra posición, desde el desconocimiento de lo que han pensado, distintas opciones. Lo más probable sería un ataque sobre una zona muy concreta que tuviera un valor estratégico especial. Hipotéticamente, unir la península de Crimea con la zona del Donbass para crear una zona mayor de terreno que aislara a Ucrania del Mar de Azón. Es un ejemplo teórico únicamente. Bueno, pues en eso estamos esperando, pero en realidad no sabemos qué opciones baraja Putin. Lo que sí sabemos es lo que realmente quiere, que es el desenganche norteamericano con la seguridad europea. Podemos decir que de alguna manera se ha aprovechado de lo que comentabas comentando, Florentino, de esa debilidad o ese cambio en Estados Unidos y de tener, como decimos, tener bien atado Alemania con el gas. Absolutamente. Esa es clave. Esa es clave. De hecho, esa era una de las preguntas que te iba a hacer Florentino. La respuesta de Alemania ha sido muy comedida. O sea, ha sido muy tranquila y a diferencia de otros países. incluso sé que países escandinavos son también contrarios que no están dentro de la OTAN, son también contrarios a todo este movimiento y se han mostrado un poco en contra. Eso va a hacer que Europa entera se enfrente. O sea, los propios socios de la Unión Europea que no están levantando la voz. ¿Puede haber un conflicto interno en la UE? Este es el gran tema y esta es ya la primera gran victoria de Putin. O sea, en alguna parte estamos en la negociación que ha presentado Rusia, pero ya tenemos consecuencias que podemos valorar. O sea, Putin ha logrado mostrar las grandes diferencias dentro de la Unión Europea, no solamente entre Estados, sino dentro de los propios Estados y ha demostrado también la debilidad de la relación entre Estados Unidos y los gobiernos europeos. Por lo tanto, el mal estado en que se encuentra la alianza de América. Pongamos unos ejemplos. Alemania, que tiene esta dependencia, lo que está diciendo es, bueno, evidentemente, Rusia es inaceptable, bla, 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 hay que sancionarle, bla, 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 pero las sanciones tienen que ser proporcionales y equilibradas. Es decir, que no me afecten y por lo tanto que no lleven a Rusia a cortarme el gas. Entonces, ¿de qué sanciones estamos hablando? ¿Una regañina? Hungría. Hungría, lo que ha dicho es que no la ocupan de los ucranianos. Porque no solamente los ucranianos maltratan a los rusos, sino que también maltratan a la minoría últera. Es una despachatez absoluta. Francia ya está enredando, se separa de la negociación general para demostrar que ellos, como potencia europea, tienen su propia línea de negociación con Rusia. Cosa que Rusia aprovecha para dividir a los europeos, para enfrentar a Francia con Estados Unidos, a Estados Unidos con Alemania, etcétera, etcétera. Otros países dicen, hombre, sí, esto es muy serio, pero cuidado, no me toques mi economía. Al fin y al cabo es un mercado. Por ejemplo, el caso italiano, ¿no? Italia, evidentemente, condena todo lo condenable, pero dice, oye, mis empresas son mis empresas, no me las toques. Porque están comerciando en Ucrania, pero también están comerciando en Rusia, etcétera, etcétera. Entonces, Estados Unidos se encuentra con que, uno, este no es un tema realmente de ellos, es un tema que los europeos tienen que haber resuelto solos. Dos, los norteamericanos, como ocurrió con la crisis de los Balcanes, han tenido que venir a Europa a resolverlo y se encuentran con que los europeos dicen, resuélvelo, pero no lo resuelvas, porque en realidad no queremos que pase nada. Entonces, a continuación, decimos, nosotros somos defensores del orden liberal y el orden liberal es un orden fundamentado en normas y no en la arbitrariedad y no en las áreas de influencia. Pero la realidad es que muchos europeos están ya reconociendo a Rusia ese derecho, comillas, comillas, y están dispuestos a sacrificar a Georgia, a Moldavia, a Ucrania, y viste todas las veces mañana a Letonia, con tal de que nosotros tengamos paz y sigamos como estamos. En ese sentido, ya Putin ha cosechado una gran victoria. Y veremos cómo acaba todo esto, porque evidentemente estamos a mitad de la batalla y aunque estas primeras batallas las está ganando Putin, hasta que esto no concluya, realmente no sabremos cuál es el resultado. Y en caso de que, como comentaba, pueda haber incluso algún movimiento militar que cuando se agoten los recursos diplomáticos y puede haber algún movimiento militar ya sea localizado o más extenso, ¿qué justificación puede haber? No sé si se le puede llamar justificación o qué razones puede esgrimir Rusia para hacer eso, ante la opinión pública, ante el resto de países europeos, incluso sus socios. Rusia ni con los soviets ni con los actuales dirigentes ha tenido nunca ningún problema para mentir. Rusia miente sistemáticamente. Lo hizo en Georgia, lo hizo en Moldavia, lo ha hecho en Ucrania y lo puede hacer en Ucrania. Lo más fácil para ello es decir que el gobierno de Kiev apoyado por las potencias anglosajonas, porque ya no dice potencias occidentales, ya que Francia y Alemania comprenden los problemas de Moscú. Pues apoyado por las potencias anglosajonas se está rearmando y está persiguiendo a la minoría rusa y a la minoría magiar. Y entonces esa minoría rusa nos ha pedido a nosotros que les defendamos y nos sentimos obligados a defender a nuestros hermanos rusos. Ya lo hice yo una vez, lo pueden hacer sin ningún problema una vez más. No hay pudor ni escrupulos para montar este tipo de argumentos. ¿Y esto puede afectar de alguna manera a sus socios también comerciales asiáticos, el florentino, pueden tomar partido ellos también? ¿Cómo se puede mover esa zona? China es un país con un sistema político complejo y muy sofisticado. Entonces China no habla por hablar nunca. Los políticos chinos definitivamente están callados y tienen que decir algo mide muy bien lo que dicen. Están callados y están preocupados porque esta es una zona por otro lado a través de la cual funciona la famosa Belt and Road Initiative es decir la nueva ruta de la seda. Entonces que haya lío en sus redes de transporte muchas gracias no le puede hacer. Al principio no sentían gran simpatía por estos riesgos que asume Putin y el régimen ruso. Ahora si con ello se evita un gran trastorno pero sobre todo se humilla a Estados Unidos eso es una grandísima victoria para China. ¿Por qué? Porque un Estados Unidos que ha fracasado en Irak que ha sido humillado en Afganistán que de nuevo es humillado aquí en Europa es un mal patrón y si es un mal patrón aquellos países del área Indo-Pacífico que han confiado su seguridad en Estados Unidos porque tienen sistemas democráticos porque tienen el libre mercado porque temen a China y hay muchas razones para temer a China dirán hombre si este es quien me va a proteger mejor voy a entenderme con China. La China antes de tener líos con otro país de la zona lo que busca es disuadirle y convencerle de que lo mejor que pueda hacer es entenderse con ellos aunque no les guste. En ese sentido China puede ser de verdad el gran vencedor de este punto. Bueno qué impresión y en todo ese panorama Florentino ya hablando un poquito también de Estados Unidos y de alguna manera del nuevo concierto si también se le puede llamar así internacional el mapa este geopolítico de cómo está ahora mismo el mundo quiénes son los vencedores quiénes son los vencidos cómo queda de alguna manera esa nueva distribución del mapa no sé si se puede llamar así cómo queda esa distribución porque de repente el mapa está vivo y por lo tanto no sabemos qué da pasa a paso a mañana y hay que ser muy humilde porque hay un montón de variables en juego y por lo tanto no podemos afirmar nada ¿qué cosas podemos afirmar? podemos afirmar que a partir del año 1945 finaliza la segunda guerra mundial se establece un nuevo sistema internacional que en realidad es un ideal nunca logrado pero es un objetivo es lo que llamamos genéricamente el orden liberal es decir un sistema internacional basado en el derecho internacional público basado en la carta de derechos humanos y basado en la idea de que el comercio libre nos enriquece a todos por lo tanto creamos instituciones fundamentadas en el derecho Naciones Unidas la Organización Mundial del Comercio el Fondo Monetario Internacional toda una red de instituciones a través de las cuales las partes los estados se reúnen negocian votan aportan dinero y de esta manera vamos resolviendo los problemas bien lo que ahora estamos viendo es la escenificación de cómo el orden liberal se resquebraja los valores y principios jurídicos sobre los que se levantó este orden liberal tras acabar la segunda guerra mundial están dejando de estar vigentes y potencias unas realmente emergentes chinas otras para andar por caza pero nucleares Rusia lo que están haciendo es volver a viejos conceptos de la política internacional fundamentalmente las esferas de influencia Rusia exige el reconocimiento de que tiene derecho a una esfera de influencia China exige el reconocimiento de que tiene derecho a una esfera de influencia y todos coinciden en que Estados Unidos ya no es el actor ya no tiene autoridad y sobre todo es como el conjunto de Europa un área decadente un área económicamente pujante pero con una sociedad decadente una sociedad sin valores por lo tanto una sociedad no dispuesta a defender lo que en el fondo ya no cree vamos a cambiar un poquito de tercio Florentino la política latinoamericana pues digo decíamos al principio cuando hablamos que es un poco convulsa hay muchos cambios políticos en Latinoamérica hablamos de una Latinoamérica hoy extremista tanto para la derecha como para la izquierda no existe o bueno tan palpable un centro de alguna manera fuerte sino que hablamos de uno u otro cambiamos de un lado a otro casos de Argentina Bolivia México incluso ¿cómo se ve desde el punto de vista europeo estos cambios estos rumbo tan cambiantes en Latinoamérica? pues se ve con mucha preocupación como es previsible vamos a ver hace unas décadas América Latina en una zona problemática porque había un número muy alto de dictaduras de un signo o de otro pero había dictaduras entonces el gran reto desde la perspectiva de Europa es cómo logramos transiciones pacíficas hacia regímenes democráticos cómo estabilizamos regímenes democráticos que nos garanticen la convivencia y el respeto de unos y otros cómo esos regímenes democráticos generan espacios para el comercio exterior y el comercio exterior anima a la industria nacional se crean puestos de trabajo se va creando riqueza y paulatinamente la región se va integrando esa era la visión europea en gran medida eso se ha ido haciendo realidad más en unos países que en otros lo que no se ha hecho realidad es algo que preocupaba mucho en Europa porque se veía que era un tema imprescindible pero no se cuidaba que se cuidó mucho en la posguerra europea y ha sido la base del éxito europeo en términos económicos y políticos y demás que es la justicia social que es la redistribución de la renta o sea está muy bien que haya democracia está muy bien que ha puesto de trabajo pero si yo ciudadano yo Juan Pérez no tengo claro que este modelo de Estado me permita tener un futuro y se lo permita tener a mis hijos ¿por qué voy a ser yo fiel a este sistema político? me dejaré seducir por cantos de sirena y apostaré por otras alternativas porque en el fondo no tengo nada que perder ya que este sistema me ha dejado fuera me da un trabajo de ante muy andar por casa y con este trabajo yo lo puedo sacar dignamente mi familia adelante esta es la perspectiva europea el gran fallo de las democracias en América Latina que al tiempo que estabilizaba la democracia al tiempo que iban desarrollándose industrialmente y generando un mayor comercio en otras no estaba cuidando suficientemente la distribución de la renta y por lo tanto no estaba vinculando sentimentalmente a la gente con su sistema político se sentían fuera de juego esa es en líneas muy generales la visión que en Europa se tiene del proceso en América Latina y puede ser protagonista de alguna manera Europa en eso trata de influir de alguna manera en el devenir político porque lo que se espera es que como decía Simón Bolívar en su día que la región va a ser una zona de muchos tiranuelos de todo tipo porque eso se espera no hay algo a corto plazo que haga cambiar la esperanza política de alguna manera o democrática de Latinoamérica ¿qué papel juega ahí la Unión Europea? España y Portugal por su historia están muy vinculados con la región y lo que pasa en la región se sigue día a día a través de los medios de comunicación y por otro lado tanto en Portugal como en España hay muchos latinoamericanos viviendo conviviendo con todo de hecho ya son portugueses o ya son españoles porque ya tienen nacionalidad y demás en ciudades como Madrid hay miles y miles de ciudadanos que proceden de América Latina y que están perfectamente integrados en ese sentido la península ibérica está muy cerca y las empresas de la península ibérica están muy presentes en la región si de Madrid cogemos un avión y nos vamos a Bruselas al Parlamento Europeo veremos que no hay un gran interés por América Latina ¿por qué? por varias razones primero porque en general Europa tiene problemas mucho más serios inmediatos tenemos un sur muy complicado el área del Magreb Sahel todo Oriente Medio en estos elementos es un volcán la línea de Sahel desde Mauritania hasta Somalia es toda una guerra civil de baja intensidad al norte el Magreb está como que va a dar un susto al miedo Marrocos enfrentado con Angelia Túnez bajo una naciente dictadura Libia es un estado fallido Egipto es un país con una población gigantesca y unos niveles de renta horribles porque ha perdido su industria fundamental que es el turismo Siria en guerra la situación es muy preocupante y al este tenemos Rusia en la zona eslava tenemos unidades militares desplazándose de uno para otro como si estuviésemos en la segunda guerra mundial luego para los países más ricos de Europa el espacio de mayor interés es el espacio Indo-Pacífico ¿por qué? porque es la zona más rica del planeta donde se da la innovación donde se da el emprendimiento donde se generan empresas y se genera riqueza es en el espacio Indo-Pacífico y por lo tanto los alceses los británicos los alemanes los italianos están allí y están allí haciendo un gran esfuerzo para hacerse presentes y tener una importante cuota de mercado allí además nos encontramos con un número importante de democracias que nos garantiza algo básico que es la seguridad jurídica o sea cuando tú cuando tú inviertes en otro país lo primero que quieres es decir bueno aquí hay supongo que hay leyes y que alguien las hace cumplir porque no puedo invertir y que me roben el dinero y que no pase nada ante este mapa América Latina queda rezagada y eso se refuerza por la posición de América Latina América Latina históricamente piensa o los latinoamericanos tienden a pensar que lo que pasa en el resto del planeta no les acaba de afectar que pueden como encerrarse no es afectar la primera guerra mundial no es afectar la segunda guerra mundial no es afectar indirectamente la guerra fría por el tema del comunismo y demás pero ellos tienden a pensar que los líos estos no les afecta bueno la mala noticia es que la palabra globalización quiere decir que les afecta que los nacionalistas latinoamericanos que se pasan la vida denunciando el imperialismo deberían pensar porque se dejan seducir por los chinos y por los rusos que son un imperio mucho peor que el norteamericano pero mucho peor y mucho más peligroso y que va a atentar mucho más a su soberanía que la influencia de la gran potencia del norte y que en cualquier caso los medios de comunicación lo vinculan todo así que América Latina es parte del mundo el sueño latinoamericano de que para nosotros esto ni nos va ni nos viene podemos seguir como siempre eso se acaba de hecho ahora que lo comentas los socios o acercarse mucho a países como China como Rusia que de alguna manera tienen muchísimo vínculo en Latinoamérica en Venezuela o el mismo México que finalmente pues son socios estratégicos porque en México concretamente hay frontera con Estados Unidos y tener a un socio como México no puede ser importante o como Cuba incluso la propia Cuba puede ser muy importante para ellos políticamente pero desde tu punto de vista algo quizá muy personal Florentino ¿cómo ves la política mexicana? hoy obviamente en 2018 cambiamos de gobierno pasamos de una derecha perdón pasamos de de hecho de una izquierda moderada a una extrema izquierda pues hoy día que de alguna manera también ha generado las relaciones trilaterales con Canadá y Estados Unidos ha generado ciertas fricciones en algunos casos ¿no? ¿cómo ves el devenir incluso político que espera México como en su posición geográfica tan importante ¿no? porque pues está conectada con Centroamérica pero está conectada con una de las mayores economías del mundo ¿no? que es Estados Unidos en primer lugar yo desde Madrid no puedo seguir la vida política interna de cada uno de los grandes países yo no puedo decir yo conozco la política mexicana no es una tontería no conozco la política de verdad mexicana conozco los grandes rasgos lo que vemos es que uno el presidente mantiene posiciones francamente izquierdistas en muchos lugares y también populistas y tiende a tener relación con otros dirigentes de la región que son preocupantes y que desde luego nada tienen que ver con la cultura democrática por una parte segundo el presidente de México tiene una forma de gobernar que tiene mucho que ver con hablar pero poco con hacer es decir que es un gobierno bastante caótico casi diría que eso es una buena noticia porque más vale que no hagan pero hay un desorden administrativo que llama mucho la atención aquí casa con el desorden administrativo del partido Podemos que allí donde llega no hace nada pero lía un montón afortunadamente no hacen demasiadas cosas porque no saben trabajar es por hablar hablar no hay mucho trabajo luego lo que estamos viendo nosotros es que está llegando mucho dinero y mucha gente de México a España fundamentalmente a Madrid pero mucho y muchos grandes empresarios están abriendo casas en Madrid haciendo inversiones en España etcétera es decir que se nota cierta inseguridad en el alto empresariado mexicano sobre qué puede ocurrir empiezan ya a tomar medidas evidentemente cuando en un país latinoamericano hay problemas se nota en Miami al día siguiente porque es el punto de referencia es en el fondo la capital económica y cultural del mundo hispano donde todos estamos presentes no quiero pensar cuántos españoles hay en estos momentos pero hay muchísimos pero eso notamos inmediatamente hay determinados bancos que empiezan a recibir dinero de este país o de este otro porque hay inquietud hay inseguridad y el segundo paso es Madrid Madrid es una ciudad muy amable se vive muy bien los latinoamericanos se encuentran absolutamente en casa y de pronto empiezan a llegar mexicanos eso es una buena señal para Madrid pero una muy mala señal para México México tiene que generar confianza entre los mexicanos para que los mexicanos emprendan en el terreno económico generen puestos de trabajo y sean capaces de que México afronte la cuarta revolución industrial con seguridad y con aplomo porque México tiene los medios hay otros países de América Latina no diremos nombres porque no es necesario que no tienen la capacidad pero es que México tiene la capacidad económica y humana para afrontar la cuarta revolución industrial y salir de ella en una posición de mucha mayor fuerza mucha mayor relevancia que la que tiene ahora México en el mundo pero hace falta estabilidad política hace falta saber a dónde se va y entonces bueno si esta experiencia hace que los otros partidos y la propia sociedad mexicana revisen la situación y se llegue a un digamos gran acuerdo sobre lo fundamental para que para que la inversión se haga de verdad una realidad en México inversión hacia el futuro inversión en el espacio ciber en electrónica en microprocesadores en lo que realmente va a contar en el siglo XXI eso es eso es lo fundamental en estos momentos y una última pregunta tomando un poquito de lo que comentabas de México y del potencial que tiene hace unos años pues hablábamos de los famosos BRICS que eran los países que había que tener en mente uno de ellos de hecho era México México era una una potencia que era muy considerada hoy día sé que no es así pero qué países consideras que en los próximos en el futuro cercano o a corto plazo pueden estar tocando la puerta así de las grandes economías hoy estos países que están un poquito agazapados pero que ya están en un desarrollo fuerte ¿cuáles consideras que son? Hay que irse al espacio Indo-Pacífico son las Malasias Indonesia este tipo de países que están en la región pero que estaban en segundo lugar detrás de Corea detrás de los dragones evidentemente Corea Japón llevan ya un tiempo en posiciones muy 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 fuertes estos otros países vienen de niveles de desarrollo distintos con otra cultura no pertenecen digamos al mundo budista sino que son digamos hay grandes formaciones musulmanas que tienen otros ritmos culturales pero estos países están evolucionando a un gran ritmo están estabilizando sus sistemas políticos no diría yo que son democracias ejemplares son países muy muy poblados hay muchísima gente viviendo en esos países y en estos momentos estamos viendo ahí un despegue muy muy importante ahora todo eso está bajo el efecto de China y por lo tanto en cualquier momento podemos encontrarnos ante un susto en la región pero es ahí donde vemos sociedades que tienen ya las ideas claras de lo que tienen que hacer y que se han puesto a trabajar en la dirección correcta a día de hoy y existo dentro de 10 años podemos encontrarnos con un escenario totalmente distinto en la dirección correcta que se han puesto y que se han puesto y que se han puesto